Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo. Despasa mi alma. Yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza, y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 9 de mayo, martes de la quinta semana de Pascua. En acción de gracias. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de su Santidad el Papa Francisco. Oramos por una necesidad especial de la familia Vega. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de nuestros hermanos. En su quinto día de novenario, Jesús Enrique Moreno Villarreal. Octavo día de novenario, Juan Evangelista Belandria. Segundo día de novenario, Aurestela Paredes Gutiérrez. Primer día de novenario, Graciela del Carmen Torres. Santiago José García al recordar 29 meses de su partida a la eternidad. Salvatore Lombardo, 7 años y 8 meses. Luis Ramón Escalante, José Argenis Hernández Guillén. María de la Trinidad, nieto de Zambrano. Asunción García, Dominga Rey, Francisca Rey, Eladia Rey y Bernarda Villarreal de Moreno. Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y oramos por todos los educadores. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor, celebramos la Sagrada Eucaristía, sacrificio y banquete de su amor. Sacrificio y banquete de su amor. Berminos en tu casa, alrededor del altar, nos convidas a la mesa de tu palabra y tu pan. Sacrificio y banquete de tu palabra y tu pan. Estás siempre con nosotros y vienes a renovar con tu cuerpo y con tu sangre a nuestra comunidad. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor, celebramos la Sagrada Eucaristía, sacrificio y banquete de su amor. Sacrificio y banquete de su amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía de hoy, martes, de la quinta semana de Pascua. Ponemos en las manos del Señor todas nuestras intenciones y nuestras necesidades, cada uno de los deseos de nuestro corazón. Bendecimos al Señor de la vida por todo lo que nos sigue regalando, de manera especial por la oportunidad de seguir transitando senderos de paz y de justicia. Los invito, pues, a que reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, tú que en la resurrección de Jesucristo nos has engendrado de nuevo, para que renaciéramos a una vida eterna, fortifica la fe de tu pueblo y afianza su esperanza, a fin de que nunca dudemos que llegará a realizarse lo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos, que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero el día siguiente, salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí, animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Cada comunidad designaba presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergue y llegaron a Atilia. De allí, embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí, se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor. Que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegraría de que me vaya el Padre, porque el Padre más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumple exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felices Pascuas de Resurrección Felices Pascuas de Resurrección Ante la inminente partida de Jesús, nos decía ayer, no se llenen de temor. Hoy nos recuerda, no pierdan la paz. Y deja claro que la paz que nos da no es la paz efímera del mundo, es una paz que perdura. Pero esto es precioso oírlo cuando en la primera lectura estamos oyendo que casi matan a Pablo. ¿Por qué Pablo soportó tantos maltratos? Y de paso, después que casi nos matan, se levanta y vuelve. No podemos ver allí como una suerte así de, como una suerte de masoquismo. Venga, péguenme, aquí estoy yo. Es justamente lo que entiendo, que Pablo no tenía miedo a la muerte. ¿Y por qué Pablo no le tenía miedo a la muerte? Porque Pablo tenía conciencia plena de la resurrección. Y ahí nosotros tenemos una pata coja. Yo, cada vez que me enfrento a las lecturas de este tiempo, me fascina oírlos decir, por ejemplo, los exhortaba a perseverar en la fe, diciéndole que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, y a él lo acaban de casi matar. Él sabía de qué hablaba. Él sabía del dolor. Él sabía la persecución. Recuerden que él mismo fue perseguidor. Y entonces, esto le daba toda la autoridad para invitarnos a mantenernos firmes. Fíjense cómo la palabra de hoy nos recuerda que en cada comunidad apostólica se designaban presbíteros para que acompañaran y cuidaran esa comunidad. Como ven, tenemos ya toda la jerarquía de la iglesia, obispos, diáconos y presbíteros, desde las primeras comunidades cristianas. Ellos siguieron predicando y seguían seguramente llenos de la fuerza del Espíritu Santo para no dejarse vencer por el temor que significaba el riesgo de su propia vida. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos con esto? ¿No será que ante la primera persecución nos acobardamos y queremos salir corriendo? Ahí, el Señor nos dice hoy no pierdan la paz, dice acobarden. Y luego nos recuerda que Él se va al Padre. Y entonces, yo ahorita que estoy en este proceso de duelo en mi vida, me encanta la palabra porque dice si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre. Porque el Padre es más que yo. Y eso no deberíamos entenderlo con la muerte. Que nos hemos de alegrar que pasan a la vida eterna. Y entonces, el Señor nos está dejando claro que tenemos que soltar incluso a los que amamos para que el Señor siga haciendo su obra. ¿Y quién más que Jesús? Por eso es que Él dice déjenme ir, me tengo que ir, voy al Padre. Y si me quieren, alegrense conmigo. y después nos dice que nos dijo todo antes de que sucediera para que nosotros le creyéramos, a nosotros lo vemos al revés, ya pasó, pero ahora tenemos las pruebas de que pasó y hemos de creer. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué vamos por la vida titubeando en medio de nuestras propias dificultades y en medio de nuestros propios problemas? Ayer fui a los curos a celebrar la misa de mi prima y yo pensaba, yo he celebrado en esa iglesia solo seis veces, la primera vez mi primera misa, las otras oportunidades los 15 años de mi sobrina, el grado de mi hermana, cuando murió el Padre Abad que quisiera celebrar allá, pero bueno, han sido contadas las veces, cuando celebraba ayer fue la sexta vez que celebro y cada vez que llego a esa iglesia pues recuerdo todas mis experiencias infantiles y juveniles de fe y yo decía que es increíble que en un momento de dificultad celebrar la misa en mi parroquia, en la parroquia donde crecí, sea un motivo de alegría y eso es esas hermosas contradicciones de la vida y eso yo creo que es lo que nos toca aprender a vivir, que en medio del dolor hay también espacios de alegría, entonces soltémonos dejemos a Dios ser Dios y dejemos que su obra se siga permeando por el mundo, yo comentaba eso ayer con una prima y me decía la prima si es que fíjese nos volvemos a ver en los velorios y entonces con toda la tristeza que podamos tener hay momentos de gozo de ver a alguien que tenemos tiempo que no vemos y esa es en medio del dolor una hermosa manifestación de fe pues bueno yo creo que nos toca entender esto tenemos que salir a predicar el nombre del Señor aunque nos duela tenemos que ser testigos de su amor aunque nos den palo tenemos que ser capaces en medio de las persecuciones de nuestra sociedad y vaya que somos perseguidos cuando decimos algo contrario a lo que el mundo quiere somos atacados por todas las medios por todas las redes pareciera que tenemos que pensar igual que todo el mundo para que todo el mundo nos aprecie pero ayer cuando hablamos de los falsos dioses yo insistía en que a veces la aceptación se está convirtiendo en un falso dios también mantengámonos firmes en la fe sepamos que el Señor vuelve por nosotros vivamos con alegría este tiempo y por favor no olviden la cara de resucitados vayamos por el mundo manifestando con gozo esta maravillosa experiencia de Dios cuando tu vida sea una alegría cuando la vida de tu entorno sea un gozo muchos imitarán y sentirán el mismo gozo yo creo que que la alegría se contagia así como se contagia la tristeza ¿a usted no le ha pasado que cuando ve a alguien riéndose con muchas ganas le dan ganas de reír? y cuando ve a alguien llorando desconsoladamente le dan ganas de llorar? entonces bueno vamos a ser testigos de esa alegría que nos da la resurrección del Señor para que todo el que nos vea pueda sentir el gozo del amor de Dios en su vida que María la buena madre la reina del cielo la inmaculada concepción nos acompañe en nuestro caminar que así sea amén Jesucristo nuestra paz intercede por nosotros ante el Padre para que el Señor nos conserve a todos los cristianos en la comunión de su iglesia oremos te lo pedimos Señor para que dé confianza y ánimo a los que dudan vacilan y se cansan oremos te lo pedimos Señor para que ilumine con su espíritu a los que sirven a la iglesia y al mundo con el estudio y la ciencia oremos te lo pedimos Señor para que conceda su paz a los hombres y a las naciones oremos te lo pedimos Señor oramos por todos nuestros familiares que están enfermos seguimos pidiendo la salud de su santidad el Papa Francisco de Freddy Rosa José de Gorio Larria Ana Clori Luis Mayit Liam Padre Víctor Padre Argenis Andreina Rodilda Gloria Ivón Ebencio María Susana Genit y Rufina para que alcancen la salud corporal y espiritual oremos te lo pedimos Señor en el silencio de nuestro corazón cada uno de ustedes presenta su propia intención o necesidad oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos Padre en nombre de tu Hijo Nuestra Señor que vive contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén con nuestras manos ya cansadas y nuestros pies de tanto andar venimos venimos hoy a presentarnos Señor ante tu altar es nuestra ofrenda nuestro canto una oración universal que te queremos ofrecer hoy Señor para que nos puedas perdonar y así con el vino y con el paz nuestras vidas puedas cambiar y así con el vino y con el paz con el vino y con el paz cristos nuevos seamos para la humanidad sabemos que es largo el camino y lo tenemos que andar Cristo llévanos de tu mano y Señor para que no nos volvamos atrás y así y así y así con el vino y con el pan nuestras vidas puedas cambiar y así y así y así con el vino y con el pan con el vino y con el pan cristos nuevos seamos para la humanidad oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu hijo y concédenos participar con el un día de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo santo es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria bendito el que viene en el nombre en el nombre del Señor santo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros salvador del mundo sálvanos tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Elisandro Luis Enrique su auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección de Jesús Enrique Juan Evangelista Aurestela Graciela del Carmen Santiago José Salvatore Luis Ramón José Argenis María de la Trinidad Asunción Dominga Francisca Eladia y Bernarda que encomendamos en esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuánto hubieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora juntos como una verdadera familia en el Señor recitamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que ives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado intercambiamos un gesto de comunión cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros pero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero De Dios que quitas Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ¡Gracias por ver el video! Aquí está Jesús, el mismo que nos da la paz, no como la paz que nos da el mundo. Él es el que nos invita a soportar con alegría los sacrificios y tribulaciones por la fe, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados. Quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate Señor. Reconocer te quiero en la fracción del pan. Quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Tan de vida. Oración por el Centenario de la Arquidiócesis de Mérida Oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos, bendecimos y te damos gracias por tu amor incomparable al llamarnos a la vida y por hacernos partícipes de la fe, la esperanza y el amor. Con ilusión esperanzada y con renovada confianza, al sabernos escuchados siempre que te invocamos, ponemos en tus divinas manos la celebración del Centenario de nuestra Arquidiócesis Merideña. Que tu Santo Espíritu haga que la palabra de tu divino Hijo, Jesucristo, siga echando raíces, creciendo y dando frutos de paz, justicia y solidaridad. Que tu amor paternal, misericordioso y comprensivo, nos ayude a seguir caminando juntos para gloria de tu nombre. Que María Inmaculada, la humilde esclava del Señor, la que es toda hermosura y belleza, patrona y madre del Arquidiócesis de Mérida, nos ayude a estar disponibles para toda obra buena. Amén. Oremos. Mira Señor como da a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concedere también la resurrección gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos pues a todos los que nos acompañan y nos siguen, a los que nos siguen a través de Radio Sensación, a los que nos acompañan por nuestro grupo de WhatsApp y nuestro canal de Telegram Santa Misa. Pedimos al Señor de la Vida, nos ayude a seguir siendo testigos de su amor, especialmente cuando tratemos de perder la paz. Le recordamos a todos que en la parroquia San Juan Bautista de Villa estamos reuniendo fondos para reparar el techo, por eso le estamos ofreciendo un pasticho para el Día de la Madre. Todos los que estén interesados, pues sería una manera bonita de compartir con su familia y de colaborar con nuestro templo parroquial. El pasticho viene en una bandeja de 29 por 12 por 5, es de dos porciones y solo cuesta 6 dólares. De los que estén interesados, por favor, hagan su pedido al 0414-748-8284, 0414-748-8284. De igual manera también le estamos ofreciendo la rifa de una torta, también para el Día de la Madre. Es una torta de 2 kilos y medio, a mí se me hace agua la boca diciéndola, es una torta de chocolate, rellena de chocolate, cubierta con chocolate, y le podemos poner unos palitos de chocolate encima para completar el azúcar. Todos los que estén interesados, se pueden comunicar conmigo al 0414-721-0382, 0414-721-0382, el valor del ticket son 20 bolívares. Me quedan los números, a mí, del 241 al 250, así que aprovechen antes de que se me acabe. Seguimos preparándonos llenos de gozo para la celebración del jubileo de nuestra Arquidiócesi de María. Recuerden, del 11 de junio, todos llenos de alegría, iremos hasta la Plaza de Toros para bendecir, alabar y glorificar al Señor de la vida. Recuerden que el Señor nos dice que no tiembre nuestro corazón, ni nos acobardemos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Con el compromiso de cuidar la paz que Dios nos da, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Paz a nuestro pueblo, paz a nuestra ciudad, paz a todo el mundo, vos deseamos la paz. Paz a nuestro pueblo, paz a nuestra ciudad, paz a todo el mundo, vos deseamos la paz. Estando sentados a la mesa, se puso en medio de ellos y les saludó. La paz sea con vosotros, con todos los que viven la ley del amor. Paz a nuestro pueblo, paz a nuestra ciudad, paz a todo el mundo, vos deseamos la paz. Paz a nuestro pueblo, paz a nuestra ciudad, paz a nuestra ciudad, Paz a nuestra ciudad, radio sensación presentó la santa misa. Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Quiero un nuevo corazón, Señor.